muy bien gente como estan? estamos en el fubiante ground 2 estamos en la parte 18 del let's play y vamos a continuar estamos como siempre digo completando el juego y vamos a continuar a ver hay que hacer cosas por aqui hay un monton de urls pero tambien hay muchas aceleracion y vamos a hacer eso aceleracion las urls después si que vamos alla vamos alla aceleracion parte ya de 18 macho madre mia paso de vueltas prematuro bueno perfecto movido perfecto no veo nooo estaba a punto de ganar gol estaba a punto de ganar la carrera bueno prematuro perfecto de vueltas prematuro no me pasan todos se hay hay vale perfecto paso de vueltas de vueltas que me estas contando bueno bueno me pasan todo el mundo aqui ahora vamos bien perfecto bien si lo peor que se me da es la salida despues ya todo facil pero salida madre mia vale vamos a la siguiente 4 urls me cago en la puta madre joder aqui para rato joder que si vamos vamos aceleracion paso de vueltas paso de vueltas bien paso de vueltas que mal paso de vueltas y esto para pasad vueltas coño pasad vueltas joder pfff pfff pasad vueltas Joder, mejor imposible tío, oh no, me empujan sabes, me gano, me gano, hostia bien lanzado a lo mío eso, joven tío, vale, pues hemos ganado, vale, completado, vale, URL, vale, URL pues, 3 vueltas, vale, vamos allá, joder, tío, ¿por qué se pone nene rosa?, hostia, el jugo le puse 8, vale, 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 poico, maravilloso de사를, op reduce, cero 3, Aurale, es ya voy a dar ya voy a dar dios ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? Vamos a dejarla más. vale ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Es muy sencillo también, ¿eh? Es muy sencillo, ¿verdad? pero bueno, a lo mejor hago una url y luego alterno con normales, supongo que haré eso, aunque hay aquí 5 urls para hacer, es que hay 5 para hacer tío, es una burrada, bueno hay 6 eh, porque he visto alguna por en el centro del mapa, una url por ahí, ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, he ganado, que novedad, otra carrera más. Uff, que más río, 3 carreras tío, madre mía. ¿Qué pasa? Pasa, que va hoy. Esta ya es más serio business. Bien, vamos a ver. Bien. 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 Joder. Me acuerdo de mierda. Bien. ¡Uf! ¡Qué gustito! Bueno, no está mal. Bien. 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 Otra vez, que van tres heridas, eh. Joder. Vale. Enjoy. Ahí está. Bien. Vale. Inventario lleno. Vale, pues hay cuatro, tío. Hay un montón de ellas. Vamos a hacer un circuito, hay un montón de circuitos. Vamos a ver, vamos a ver... Vamos a ver. Ay, que circuito?! No estaba por aquí. Bueno, entiendan. Vamos a cubrirlo. que te pete en el culo vale, circuito wow, no fábrica, tío aquí no, ¿por qué aquí? tres vueltas, dios, esto es un infierno ¿por qué en la fábrica y no en otro lado, Iruel, eh? dios dios, que mal no, 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 no tío, que modio esto, tío mira eso me adelanto puedo saltar por aquí yo no se saltar por ahí la verdad no tengo ni puta idea pero me ha ganado por un montón por hacer eso vale hombre las malas le puedo empujar aquí le puedo pillar de sobra además claro coñazo de mapa Dios que mierda de mapa tío si claro joder que malo va a pasar aquí no que malo estoy pasando ya pobres yo digo si las malas me pasan en esa zona luego le puedo adelantar pero hostias hostias pachi joder nos ha jodido nos ha jodido nos ha jodido nos ha jodido está mal hecho coño como yo me lo como yo porque soy especial punto que asco a ver por donde van esta gente bueno como todos a ver por eso a ver por donde cojones van por aquí no por aquí no es cago en la puta cago en la puta controleado tío me puedo ver más cosas es que es una mierda tío es una pez de basura muy último ¿sabes? anda atado por culo a ver qué les pasa vaya buena otra vuelta se me ve como esa parte tío se me ve como esa puta mierda de esquina pues se me la como no se ve nada no se ve la esquina pues me la como siempre normal a ver a ver aquí aquí hay peligro joder que si hay peligro es que ellos giran por otro lado no se por donde van la verdad no se por donde van no se por donde van oh he hecho efecto eh lo he hecho muy bien ahora mismo eh lo he hecho muy bien las cosas como son las cosas como son cuando lo hago mal luego me veo ahora lo he hecho bien y no se por donde van Oye ganado, perfecto. 8 minutos de paréntesis al día, joder. Entre la multitud están los fotógrafos de automotor, a ver si puedes llamar su atención. 8.40 sí, vamos allá. Bien, vamos a la portada. 8.40 sí, vamos allá. Dios, esto corre un huevo, tío. Esto corre un huevo. Epa, trompa por acá. Vale. ¿Hacia dónde será, eh? ¿Hacia dónde será? No tengo ni idea. Yo diría que es por ahí. No sé. Además por aquí parece que no hay ningún lado para ir, a ver. Vale, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la verdad. Buah no llego, eh? No llego, sí. ¿Qué creéis? ¡Uf! ¡Uf! Cuatro segundos Veinte segundos Llegaré No, me he equivocado Me he equivocado No llego No No llego, tío No jodas ¡Aaah! Otra vez Vamos ¿Cómo no he llegado? ¿Me he equivocado el lado? ¿Puede ser? ¿Me he equivocado el lado? ¿Me he equivocado el lado? ¿O qué? Que puede ser también ¿Eh? 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 Vale, vamos ¿Por dónde es? Vamos a ver Por aquí Coño ¿Tengo antes? ¿No? ¿Aquí queda la vuelta? ¿En serio? Por aquí seguro Tien segundos Siete Cinco Tres Dos Uno ¡Dios! Llegué Chicos Hace la campanada Autopress Te va a dedicar La siguiente edición ¡Dios! ¡Dios! Echa Echa la foto Echa la foto ¡Donda! Echa la Y guarda Y así es ¡Joder! Y un picada Era jodida esta ¿Eh? ¡Joder! Que sí Pero bueno La completé Menos mal Vale Vamos a hacer el sprint ¡Madre mía! Me quedo sin aliento ¿No? Me va a girar Que buena ¡Puta! Vale Me guardé polvo ¡Dios! 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 ¡Vamos! 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 Lo voy cagado. No pase. Bien, vamos a hacer un circuito y ya ponlo. Esto es fin. Vale. Vale, vale. Vale. Mmm... Circuito. Pero tío... ¿Por qué cogerme... Cambiar de dirección? Porque si... Tiene sentido... Joder... Vamos... Este gigante no hay ni... Que raro voy a ir por aquí, ¿verdad? Muy raro. Venga, vamos avanzando. Es gigante el circuito. Venga, vamos avanzando. 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 Sí, me lío un poco ahora mismo, ¿eh? Me lío bastante. Venga, pasa nada. Venga, vamos avanzando. 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 Vamos avanzando. Venga, 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 vamos avanzando.